En esta ocasión te compartiremos los tres eventos astrológicos de finales de este mes, que actuando casi simultáneamente y con una sincronicidad fabulosa, nos darán un nuevo comienzo, un nuevo comienzo real, uno tan grande y poderoso y lleno de esperanza y vitalidad. Y es que para muchos, este evento supera a casi cualquier otro en el año, en lo que se refiere a la influencia de los astros cuando marcan un nuevo comienzo. Desde las perspectivas de los pueblos más antiguos, donde nuestros ancestros consideraban que la energía de la luna llena de Aries marcaba el inicio más grande del año, por decirlo de algún modo, era el inicio de todos los ciclos y de inicios, de nuevos caminos, y por ello se honraba y se hacían celebraciones que aún las festejamos. El equinoccio de otoño inicia ahora, y siempre que una estación inicia, es muy poderosa la energía, y además, le sumamos los eventos que a continuación te detallamos, y entonces, prepárate para unos días llenos de luz. Veamos. El 22 de septiembre. Empezaremos diciendo que Mercurio y el Sol, en el signo de Libra, van a ser un equipo de energías que aportan gran claridad y objetividad tanto mental como emocional. Cuando Mercurio y el Sol hacen conjunción, siempre se experimenta una poderosa claridad mental, y en esta ocasión, todos los signos la sentirán, pero en esta ocasión particular, la experimentarán aún más los signos de Aries, Cáncer Libra y Capricornio de nuestro mapa natal. Así es, al estar esta conjunción en Libra, se nos darán grandes capacidades de relacionarnos asertiva y amorosamente, lo cual de por sí ya es un logro y un regalo. Pero además, nos promete esta conjunción tan poderosa, relaciones personales con mucha armonía, que nos brindarán la vitalidad para alcanzar mejores niveles de convivencia, de amor, encuentro y vínculo. Ojo, quizá te enamores. Sí, quizá te enamorás, y no lo esperabas. Felicidades. Ahora bien, después, el 23 de septiembre, Mercurio, en Libra, habrá cuadratura, a Saturno en Capricornio. Y esto quiere decir, que de manera natural, nos sentiremos con deseos sinceros de comprometernos con nosotros mismos, con nuestros trabajos, con nuestro éxito profesional, desarrollo profesional y, sobre todo, también con la gente que amamos y nos importa. Esta cuadratura de Mercurio en Libra, cuadrando a Saturno en Capricornio, nos dará fuerza y apoyo para compensar los fuertes aspectos de cuadraturas al Nodo Norte en Leo, de los que ya hablamos en el último reporte. Así es que esta influencia energética nos dará la sabiduría y madurez para poder comprometernos de verdad y a fondo, sin titubeos, en todas nuestras relaciones importantes. Sentiremos el llamado del otro, del ser que amas, de manera real y profunda. Solo necesitas dejarte sentir. ¿Puedes? Y bueno, todo lo anteriormente mencionado sería bueno por sí mismo, pero el que sea coronado y bendecido por lo que ocurrirá este 24 de septiembre no es cualquier cosa, ni se ve todos los días. Será el gran evento cósmico de este mes y, a la vez, será la base sólida para todo lo que viene. Será la estructura sólida y dinámica, de la cual dependerá el resto del año. ¿Ves qué trascendente es? ¿Estás listo? Pues muy bien. Te diría que en esta fecha, el Sol en Libra va a estar haciendo oposición a la Luna en Aries. Y es ahí que queremos detenernos y compartir contigo la relevancia de esta Luna llena en Aries. Por favor, pon mucha atención. Es muy importante y trascendente lo que vamos a compartir. Y así es. Con enorme, profunda e infinita emoción, te compartimos en esta ocasión lo que con los astros viene para ti esta madrugada en esta fecha. Una gran noticia junto con un hermoso canto. Así es. Desde el cielo infinito, lleno de estrellas, reina hermosa la Luna llena que se posa gozosa a lo largo y ancho de la constelación del carnero Aries. Ahí, estos dos juntos, danzando y riendo, descubren que son potente y dulce magia. Que cuando se ven directo a los ojos, transmutan las heridas de la infancia en la compasión del alma y después, solo después ríen. Así es la Luna llena riendo y embelleciendo a la constelación de Aries. La conjunción a Quirón, que representa las heridas de la infancia, y lo hará con toda su luz femenina entre el azul sutil y poderoso tono platinado, que no es otra cosa que el amor puro. Ahora bien, recordemos la máxima de que como es arriba, es abajo. Y por ello, todo lo que ocurre en el cielo se puede contemplar cuando se materializa en la Madre Tierra. Es decir, tiene su par semejante en este plano, en este mundo. Y aquí, en la Madre Tierra, sabemos que está ocurriendo algo así. Cuando los seres vivos sentimos gozo en todo el corazón. Te pido por favor que hagas una pausa y reflexiones. ¿Qué es lo que sientes, qué es lo que sentimos en realidad cuando completamos un ciclo que llega a buen término, una meta totalmente alcanzada, un propósito, un triunfo, un amor de vida importante que llega para quedarse? Es un gozo que se siente en el corazón, ¿verdad? Pues ves, esto es lo que traerá la luna llena en Aries. La luna llena es la culminación de algo. Es el fruto maduro de tus anhelos y esfuerzos. Justo para después, tomar aliento y marcar un gran inicio, un nuevo ciclo, un borrón y cuenta nueva. ¿Qué tal? ¿No está genial y maravilloso? Ahora bien, para saber qué es lo que nos trae la luna llena de Aries, enfócate y recuerda que sembraste cuando fue la luna nueva en este mes en el signo de Virgo. ¿Lo recuerdas? Bueno, si lo recuerdas, muy bien. Pero si no, aún tienes tiempo. Pero por favor, no dejes de sembrar en tu corazón algo que quieres lograr en esta luna llena de Aries. El 24 de septiembre te diré que se cumplirá y después empezarás un gran comienzo. De verdad así es. Créelo porque es cierto. Solo tienes que poner tu anhelo en tu corazón y pedirle a la reina hermosa que es la luna que te lo conceda, que te lo dé. Bueno, entonces, este evento, en este día, es como ver salir del crudo invierno a una flor sonriente que derrite el hielo y que cuando lo hace, muestra todos sus colores cálidos y vibrantes, que se acompañan llenos de aroma y vida. Inténtalo, vale la pena. Muy bien, antes de continuar, te invito a poner una intención en tu corazón y a la vez que elijas sumarle esta que te diré. Esta es la de saber que siempre eres luz de amor, que nunca dejas de serlo y que el espíritu del universo se recrea cuando estás contento, cuando te das cuenta que no necesitas cambiar nada, que en tu corazón siempre se siembra un anhelo bello, que luego crece tan potente y sutil como una flor, como una ave que vuela, como un río que canta. Como tú cuando sabes que eres mago, cuando amas con todo tu ser. Espero que puedas entender, asimilar y transformarte en el profundo poder de vida que tiene esta luna llena en Arias para ti, y con todas sus implicaciones, como el que Quirón ahora está cerca de esta luna. También te recuerdo que las lunas llenas siempre son la culminación, la cosecha, el fruto, el círculo perfecto que empezó, y que como en esta ocasión fue como la luna nueva en Virgo al inicio del mes, ahora se corona con la luna llena en Arias. ¿Recuerdas ahí que fue lo que plantamos? Sembramos con mucha intención. ¿Cuáles fueron esos propósitos y anhelos que más queríamos? Así es, sembramos con mucho sentimiento, con los pies en la tierra, porque fue en el signo de tierra de Virgo, que es muy práctico, pero a la vez con los ojos en el cielo, ya que Neptuno puso entonces su magia. Bueno, para finalizar recordemos y recapitulemos que la luna llena en Arias siempre nos marca y nos señala que la energía favorecerá todo tipo de nuevos comienzos, debido a que la luna llena estará en Arias, que es el signo del espíritu pionero emprendedor, echado para adelante, valiente, nos aporta precisamente vigor, estamina, energía, motivación, empuje, como para emprender por nuevos horizontes llenos de entusiasmo. Y recordemos y recapitulemos que Mercurio, que está haciendo aspecto de tensión a Saturno, son nuevos comienzos exitosos, pero para que sean así en toda su magnitud, el universo nos invita a ser comprometidos y responsables con el corazón del otro. Sin duda esta gran e imponente luna llena en Arias nos va a catapultar a nuevos y mejores porvenires, a dimensiones del alma. Sentirás que estás en el umbral del amor y que este te invita a que pases a través de su puerta y te canta de manera tanto sensual, tierna y convincente algo como esto. Confía y pasa a través de la puerta, soy tu mago, soy la promesa de la esperanza. No olvides que gozaremos del amor, tanto como seamos capaces de comprometernos con nosotros mismos y por igual con los demás, con quienes emprendamos proyectos, metas y sueños comunes y afines. Muchas, muchas gracias por escuchar y recuerda suscribirte al canal de Najendra, el cual se encuentra aquí abajo en la descripción, ya que en ese canal centraremos todas las enseñanzas y los horóscopos del gran maestro Najendra.